¡Suscríbete! ¿Me colgó? Sí, ma, lo extrañaremos mucho ¿Bueno? ¡Animal, tengo a tu hermano! ¿Qué no te importa? Se equivocaron de número ¡No empieces a chillar! ¡Estamos en esto juntos! Mira, lo sigo intentando, pero tu hermano no está comparando conmigo ¿Buena? Mira, tengo a tu hermano y a un perro llamado Fido ¿Cómo te atreves, monstruo? Pero el perro no es tuyo Ok, ok, te daré toda mi fortuna Ok Tengo cinco pedazos y un chicle masticado Mira, bocoso, yo no soy para tus bromas Así que o me das el dinero o no vuelves a ver a tu hermano ¡Me atreves, chicle! ¡Solo tengo cinco pesos! Mira, uno te da ganas a la vida honradamente, así que adiós uno